Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer una deliciosa gelatina de pitaya Queda bien sabrosa, un color bien bonito Y además es facilita de hacer Gracias por suscribirse a mi canal Por darle manita arriba a mis videos Y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso De la lista de ingredientes Para hacer esta deliciosa gelatina de pitaya O de dragon fruit Vamos a utilizar dos piezas de dragon fruit O dos piezas de pitaya Vamos a estar ocupando Un litro de agua y aparte otro medio litro De agua Media tacita de azúcar O si la quieren muy dulce le pueden poner hasta una tacita También vamos a estar ocupando Grenetina natural de esa que no tiene sabor Que la encuentran en cualquier super La pueden encontrar en sobrecitos Entonces usan cuatro sobrecitos O cuatro cucharadas De grenetina sin sabor De esta que viene ya así en polvito Lo primero que vamos a hacer Es que vamos a poner A moler nuestra pitaya Y para eso le vamos a retirar la cáscara Ya saben que con la cáscara se puede hacer té Se pueden hacer cápsulas La pitaya viene a veces en color así Rojito como esta O puede venir también en color blanco Es la misma Lo único es que su gelatina pues va a quedar Ya sea blanquita o ya sea rojita como esta Yo encontré esta rojita y me pareció muy bonita Para hacer una gelatina Porque le da un color precioso Acuérdense de guardar las cascaritas de la pitaya Para que se hagan un delicioso té O que se hagan unas cápsulas En fin Vamos a trocear aquí la fruta esta Y la vamos a moler en la licuadora Con el litro de agua que tenemos aquí Ahí también le vamos a agregar Nuestra azúcar Y la vamos a moler Y así de fácil ya tenemos aquí Nuestra pitaya Nuestra dragon fruit Lista para hacer nuestra gelatina En el otro medio de litro de agua Vamos a diluir allí Nuestra grenetina Que le vamos a poner 4 cucharadas Esta cucharada es de media cucharada Así es que le voy a poner 8 Que la vamos a poner así En forma de lluvia Y 8 Acuérdense que esta es una cucharada de media cucharada Por eso es que le estoy poniendo 8 Pero son 4 cucharadas Ok Y vamos a hidratar esta grenetina La vamos a dejar aquí que repose un ratito Para que se hidrate En un contenedor grande Vamos a poner nuestra mezcla de pitaya Y nuestra grenetina Que ya esta hidratada La vamos a pasar por la licuadora Para evitar que tenga estos grumitos La pueden poner a calentar unos 10 segunditos En el horno a microondas O la pueden moler en la licuadora Como yo lo voy a hacer Vamos a poner la licuadora y ya que está molidita yo acostumbro pasarla por un colador para como les digo evitar que se me quede algún grumito de esta manera tu gelatina queda muy muy suavecita y la vamos a integrar aquí a nuestra pitaya como ven aquí quedan algunos grumitos que esos no los necesitamos y ahora si vamos a integrar todo esto bien bien cuando ya tenemos todo integrado y nuestro molde ya está listo vamos a poner allí nuestra mezcla y le voy a poner su tapita y se va a ir al refrigerador ya tengo aquí otro molde al cual ya le puse aceite en spray y también lo voy a rellenar y ahora si vamos a poner estas gelatinas en el refrigerador más o menos unas 4 horas hasta que se cuaje bien y luego regresamos amigos que creen ya se congeló digo ya se cuajó mi gelatina congeló miren que chulada pues bueno vamos a separarla tantito miren que ventaja de tener este topercillo este moldecito y pues bueno vamos a ponerla aquí en el platito miren que chulada de gelatina está chula como ven está bonita verdad jejejeje el color que quedó precioso vamos a cortarnos una deliciosa rebanada y ahora si vamos a cortarnos un pedacito de nuestra gelatina miren miren se les antoja jejeje ahí está vamos a probarla y yo estoy lista para probar esta deliciosa gelatina de pitaya o de dragon fruit como ven mmm 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 está riquísima así con la poquita azúcar que le puse para mi quedó excelente mmm 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 Gracias por acompañarme aquí en la cocina a preparar esta delicia de gelatina. Quedó espectacular. Te invito a que la prepares. Te va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba, compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que estén, le mando un gran saludo, un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.